Queridas amigas y amigos de Panamá, tantas veces tuve la dicha de predicar esta novena de Don Bosco y ahora quería enviarles un mensaje fraterno. Sé, así como nosotros, que están viviendo momentos difíciles por esta pandemia y por eso quería compartir con ustedes algo que también le ocurrió a nuestro padre Don Bosco. En 1854, la realidad de Italia era muy parecida a la que estamos viviendo en nuestra Centroamérica y el mundo de hoy. Europa estaba azotada por una de las pandemias más terribles hacia ese momento, el cólera, enfermedad temida por su alta tasa de letalidad. 6 de cada 10 personas que la contraían, morían. Al anunciarse los primeros casos, las autoridades comunicaron las normas de precaución al Vicario General de Turín para que el clero cooperase con las autoridades civiles. Los párrocos se obedecieron y los religiosos contemplativos se ofrecieron para asistir a los enfermos. El gobierno de Turín trató de hacerle frente a esta amenaza, la cual sin duda afectaría más a la población pobre, entre ellos un gran porcentaje de jóvenes que vivían en las calles. Preocupado por aquellos que más necesitaban y con más de 50 jóvenes en el oratorio, Don Bosco se dio cuenta de que no bastaba con quedarse en casa manteniendo la medida de bioseguridad. Debía cumplir el llamado de ser Jesucristo en medio de los desfavorecidos. Don Bosco preguntó a sus muchachos quiénes estarían dispuestos a unirse a él para enfrentar el cólera y ser auxilio de los enfermos. No pasaron muchos minutos para que un grupo diera en sí, confiando en sus palabras. A nadie atacará el mal con tal de que nos confiamos a la Virgen y tratemos de vivir en la gracia de Dios. Sin más seguridad que unas cuantas normas higiénicas y una gran fe en Dios, se pusieron en marcha. Mientras el grupo de voluntarios estaba afuera, quienes quedaban en casa tenían la misión de mantener las normas de salubridad enviadas por el gobierno, ventilar los ambientes, rutinas de limpieza en todas las áreas, lavado de las manos regulares, horario de oración, donde participaban chicos y educadores para pedirle a Dios por las víctimas y por los que estaban cuidando de ellas. Pasaron los días y la epidemia fue creciendo exponencialmente hasta causar la muerte de un 70% de los afectados. Muchos de los que contraían la enfermedad eran dejados en el abandono sin ayuda ni asistencia, incluso por sus propios familiares. Los sepultureros también se vieron obligados a ingresar a las casas para poder sacar a los fallecidos. Don Bosco y su grupo de voluntarios visitaron y asistieron a muchos enfermos que se encontraban en las casas y calles. Sin embargo, entre ellos no se registró ni un solo caso de contagio. El santo, antes de salir en asistencia a cualquier casa, ha sido un llamado a mantenerse en gracia de Dios. Les recomiendo que hagan una buena confesión y comunión para que puedan ofrecerlos a todos juntos a la Santísima Virgen, rogándole que los proteja y defienda como a hijos suyos queridos. El trabajo de los muchachos fue aplaudido por muchos. El periódico local de Turín, La Armonía, les dedicó una crónica en su edición del 16 de septiembre de ese año, que decía lo siguiente, animados por el espíritu de su padre superior, Don Bosco, se acercan con valentía a los enfermos de cólera, dándoles ánimo y confianza, no solo con palabras, sino con los hechos, tomándole las manos sin hacer ver horror ni miedo. Esto es lo que ocurrió en el siglo XIX con Don Bosco. Y ahora, con los hijos de Don Bosco, ya que estamos para empezar la novena, les exhorto a todas y a todos, adelante, sin miedo, también aquí venceremos con la gracia de Dios. Feliz novena de nosotros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!